El Gabla Militar Valle, mediante labores de inteligencia, logró la captura de tres presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Muebles, que se dedicaba al tráfico de superfacientes desde el norte del Cauca hacia Cali, Valle del Cauca. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en el municipio de Santander de Quilichao, así como en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Durante las mismas diligencias, las autoridades capturaron por orden judicial a dos personas y una en flagrancia, a quienes le fueron incautados teléfonos celulares y 1.850 dosis de anfetaminas. De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer la existencia de la estructura delictiva Los Muebles, dedicada al tráfico de estupefacientes que al parecer provenían del norte del Cauca, Caloto, El Palo y Santander de Quilichao, para posteriormente ser comercializadas en Cali. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como concierto para delinquir.